...le va quedando para Ramírez, pelota al centro, tapó Armani, salva en la línea, Martínez cuarta, venía el mano a mano, mirabó García, llegó hasta abajo, va atacando, Kevin Ramírez coloca al centro, gira a Rodríguez y Armani... ...que hizo lo imposible con el remate de Rodríguez a Bocajarro, tremendo Armani, quedó extenuado, ataca a River, se viene Prato... ...acá se viene por ahí, Gustavo Soñora, va Soñora, metió al centro, va para el descuento, taseres Armani, Armani, tremenda pelota, le saca abajo, dificilísima... ¡Aquí viene Silvio! ¡Señores, salvo Armani! ¡Señoras y señores, salvo Armani! Solari con el centro, ahí está Cristal, ¡no! Y bueno, suma él en el podio Armani, faltaba una genialidad de él... Tebe lo tiene Benedetto, ahí está Armani, Armani, señoras y señores... Ya él está habilitado, Everton se va, señoras y señores, Everton, Everton, con Pinola, Everton... ¡Armani! ¡Armani salva el arco de River! Acá salvó la clasificación, en serio... ¡Gol a Ropinola de Queso! ¡Armani, señores! De vuelta a la taga, ahora Armani... Hoy es Palacio, ganamos nosotras... ...Abalanta, coloca la pelota por arriba, Armani sacó la peinada colombiana de manera imponente... Armani... ...dentro de Pajoy, de Bío... Cuánto lío tiró, tapó, tapó Armani... ¡Qué pelota sacó Armani! Excelente... Excelente el arquero de River... ¡Riveroo! ¡Armani sensacional, Armani extraordinario! Armani brillante, se remate a Bocajarro... ¡Qué libre, Sarabia! ¡Lautaro! ¡Saracho! ¡No lo cante, no lo grite, no se abrace notable el arquero! ¡Bárbaro Armani! ¡Estaba el primero de la Academia! ¡Sí! 37 minutos, querido Gambetta, esto sigue 0-0... Maidana, demasiado atrás, o sea, no hay reducción de espacio, hay más... ...espacio justamente... ¡Lautaro, a ver si le pega a Lautaro! ¡Lo dijo para Saracho! ¡Y vale, 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 Saracho! ¡Lautaro, otra vez Armani! ¡Impresionante! Porque sin tocar la pelota, lo que es recibir perfilado, como un jugador... Y allí va el pase para Beltrán, ¡lo tiene! ¡Impactante! La salvada de Armani, era gol de Beltrán... Filtró el pase Cecilia... Y esto es corner, era la jugada soñada... Señora, señores, mal parado River, Hernández entregó esa pelota... ¡Va Mesa, va! ¡Gol Gigliotti! ¡Ahí está buscando Busto! ¡Ah! ¡Señores! ¡A lo de Armani! ¡River que se resbala! ¡Una defensa que tiene dos integrantes que se va recomponiendo! ¡No, no! Acá, ¿ves? Parece que va a rematar al arco... Estira para justamente tapar el arco, Maidana... Pero no puede bloquear... Ataca y se viene buscando... La pelota la quiere Centurión, que viene... Ahí está el gol de Bo... ¡Boo! ¡Armani! 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 En este caso, ¿eh? Porque encontró esa fisura... Herrera quiere generar una falta en cara a Herrera... Y lo ha logrado... Falta de Sánchez... ¡El remate! ¡Salva Armani! ¡Está Rubén! ¡Armani! ¡Voltó ya! ¡Armani la sacó adentro! ¡No! ¡No! ¡Salvadas milagrosas de Armani! ¡Para verlo mil veces! ¡Chavo! ¡Gran! ¡Gran grado en primer lugar! ¡Alto grado de concentración de Montoya! Porque la gente... El grito... Podría haberle traído a todos... Y quedarse en el reclamo de la falta que le hicieron a Herrera... Pero Montoya siguió la jugada... Y después pasó todo lo que pasó... ¿Ves? Acá... ...Castillo... Alves llegará... Castillo para pegarle... ¡Armani! Lo supo aguantar... Persiste el peligro en el equipo... Ecuadoriano... Y ojo con esta... Retomará Pedro Pablo... El remate a la portería... ¡Armani! ¡Sí señores! El guardián del arco verde... Anótenle dos salvadas... Pelota para Cuadra... Va al centro de Cuadra... Es bueno... Ahí está... Armani que salva lo que era de Bou... Señoras y señores... Armani se salva... Se salva... River... Increíble lo que sacó Armani... ¿No? Sí... Cabeció dentro del área chica... Un nuevo centro de Racing... Esperanzado... El pasado... El que... El que... Va al corner... Armani... Explícame... Explícame lo... Explícame lo... Explícame lo... Como le haces un gol... Este tipo... Es imposible... Verdaderamente imposible... Lo sacó del ángulo... Señores... Impresionante... Mano izquierda arriba... Viene Villa... Busca Villa... Mete al centro... Explícame como le haces un gol... Armani... Por el amor de Dios... Es una bestia... Este tipo... Es un animal... Todo... Formica... 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 Al arca... Y Andrada... Sacó una pelota... Bárbara... No sé cómo hizo Andrada... ¿Eh? Porque la pelota... Le cambió de sentido... El rumbo... Chávez que va... Y está... Y en la línea... El ex Boca... Jugó en el Genese... Desde el año 2005... Hasta 2012... Sequeira... Sequeira... Al centro... Señoras y señores... Notable el arquero... Estaba el gol de Belgrano... Si... Estaba el gol del Pirata... Este le da su lugar... Y patea... RUJAS... Andrada... El corner... Tiro de esquina... Como le pega el paraguayo... Le das un espacio... Esta jugada... De Richard Prieto por izquierda... Y Andrada... Que la saca... En la línea... Habría que ver con... El centro... Para el gol de González... Tapó Andrada... González... Increíble... Se salvó Boca... Gran atajada... De Andrada... Después... No se puede creer... Lo que... El centro... El centro buscando... Enario... Cabezazo... Desviado Fernández... No lo puede creer... Se toma la cabeza... Acabeció Fernández... Alcanzó a manotear la pelota... Zapata... Carrillo... Zapata... 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 Uy, uy, uy... Bien Zapata... Que Zapato... Sacó Zapata... Que mano milagrosa también... La de Andrada... Tiene el 0. Uy, 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 uy. Arremate al arco de Ramírez... Andrada... 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 descolocado... Puro reflejo... Aplausos para él... El centro... Sobre el área... Cabezazo Andrada... Espectacular... ¡Pinola llegó para ponerla! ¡El balón tiró para Fernández! ¡Dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble situación! ¡Todos, eh! ¡Todos se paraban para gritarlo! ¡Un jugador extra por la expulsión del defensor brasileño! Sin embargo, es peligroso Brasil, eh? Y con Neymar casi empata el Rada y después Lucas rebota la pelota contra el travesaño. ¿Había salido? Parece que no. La pelota hace un efecto raro. Dale el travesaño la termina sacando Germán Petzela, pero esta atajada de Andrada sobre Neymar es impecable por la reacción del arquero argentino. La pelota la está buscando, atención, se viene Leiva. ¡Ahhh! ¡Travesaño! Giró dos toques antes del remate. La tocó Andrada, eh. Sí. Ahí está, dos toques antes del remate. Apenas giró. Dos de salito. La busca ahora por atrás Sandoval. ¡Al arca! ¡Oh! ¡Tapó Andrada! ¡Tapó Andrada, señoras y señores! Los hinchas de Boca tienen que aplaudir a Andrada porque le tapó el empate a Argentinos. El seleccionado uruguayo, ¿no? ¡Cautilio! ¡Cautilio! ¡Cautilio disparó el arca! ¡Oh! Andrada notable, respeto al arqueo. ¡Qué remate de Cautilio! Y aplauden a Andrada. ¡Un fenómeno! ¡Qué pelota sacó el arqueo! Una de las características sobresalientes de Cautilio, sacarse un par de... ...entro para Miguel Cabezazo de Miguel Andrada, la gran figura de este partido, está reteniendo la pelota, la está cuidando, la está animando. Le va a pegar Dembélé, la mete Dembélé, buscaba Fernández de cabeza. ¡Andrada notable, impresionante el arquero de Boca!